Con su bebia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, el día de hoy exteriorizamos nuestra congratulación para apoyar el dictamen que hoy se presenta, que significa la garantía de la existencia de bebederos suficientes con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar y que se dice en el propio dictamen con los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Y estamos a favor del dictamen porque el dictamen que se presenta y que fue impulsado por diputados del PRI no es nuevo, es una iniciativa que distintos grupos parlamentarios lo han presentado ya en esta Cámara de Diputados, pero que sabemos que la importancia de que el día de hoy se vote es mayor para garantizar el derecho que niñas, niños y adolescentes puedan contar con la garantía de este derecho humano en todas sus escuelas. Hemos mencionado aquí que el 40% de las escuelas del país no cuentan con agua potable, por lo que es indispensable también que a partir de este dictamen y de esta iniciativa que se ha presentado podamos contar con agua potable en cada una de las escuelas. Saludamos en el dictamen que vaya a llegar a cada uno de los lugares y que se dice en el mismo que principalmente se garantizará que llegue a las escuelas de más de 100 alumnos, pero también hacemos un exhorto que a la hora de su aplicación no excluyamos aquellas escuelas que tienen menos de 100 alumnos o alumnas porque son aquellas escuelas que se encuentran en los lugares más pobres, en las zonas indígenas, en donde más se requiere que cuenten con esta garantía de este derecho al agua. Aquí ya se ha mencionado de distintas cifras que nos han llevado a que México ocupe el deshonroso primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos, precedidos solo por Estados Unidos, problema que está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la población en edad preescolar. En particular para México y de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2006, 52.2 millones de mexicanos sufren sobrepeso y obesidad. Casi la mitad de la población del país presenta este problema. En menos de una década, el sobrepeso en niños de 5 a 11 años creció el 77%. De seguir esta tendencia para 2015, la obesidad podría representar una carga financiera superior hacia el mil millones de pesos, 70 mil millones corresponderían a gastos médicos. Por todo aquí, lo que ya se ha mencionado de las bondades que tiene este dictamen, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor porque está primero el derecho de las niñas y los niños y porque estamos seguros que este presupuesto estará contemplando que podamos contar con los recursos suficientes para que exista agua potable en cada una de las escuelas y los bebederos suficientes para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan desarrollarse de manera integral y que tengan una vida saludable. Kofi Annan mencionaba que en virtud del derecho humano a disponer del agua, todas las personas deben de tener agua suficiente, asequible, accesible, segura, aceptable para usos personales y domésticos. Hoy estamos dando un gran paso para que iniciemos a que este derecho lo tengan las niñas, los niños y los adolescentes que estén en las escuelas de México. Muchas gracias.